Sí, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate TV. Hoy retomamos el tema del béisbol en la sección Punto Deportivo y lo hacemos con una lista muy especial. La sabermetría, que es el nombre popular que se le da a todo lo relacionado con el béisbol, su análisis estadístico, objetivo, científico y que resulta oportuno cuando otros componentes de la preparación ya están listos. Es importante aplicar esto y tenerlo en cuenta porque muchas veces se exige sin estar las condiciones necesarias para que la sabermetría sea efectiva. Hablo de condiciones como, por ejemplo, los terrenos que estén en buen estado o también otros implementos deportivos. Todo esto es muy importante y unido a ello que nuestros atletas estén preparados tanto técnicas como físicamente y, por supuesto, también estén preparados mentalmente. Así, la sabermetría podría ser efectiva. Esta ciencia aplicada del béisbol, por ejemplo, nos podría ayudar en la asesoría de la toma de decisiones, también en el apoyo tecnológico para el desarrollo de nuevas figuras, en la caracterización de nuestros peloteros en cuanto a sus fortalezas y debilidades, también del contrario. Ahora, ojo, podemos conocer la información del rival, pero es muy importante que en nuestras prácticas, nuestros técnicos y nuestros atletas, digamos, sepan aplicar eficientemente los entrenamientos y ya, cuando llegue el juego, sepan crear acciones dentro del partido en correspondencia con estas características dadas. Hoy, ahora mismo, por supuesto, que el proceso de toma de decisiones se basa en estadísticas, pero también es muy importante la experiencia de nuestros entrenadores. ¿Cómo le dan a Mijain López? Bueno, sé sus debilidades, pero él es más fuerte que yo. Teniendo en cuenta la anterior, podemos concluir que la sabermetría siempre va a determinar, o sea, siempre va a delimitar quién es más fuerte, pero entre dos atletas que estén a un mismo nivel competitivo. Poníamos el ejemplo con Mijain López, nuestro tricampeón olímpico y pentacampeón mundial, pero por supuesto, este ejemplo también se traslada al béisbol. En un mismo equipo, dos atletas, o sea, dos jugadores, tienen un mismo nivel técnico, quién va a determinar una mejor toma en el proceso de decisión, o sea, quién va a reaccionar más rápido, aquel que utilice mejor la inteligencia deportiva y la sabermetría para ello. Son muy importantes algunos instrumentos que se han utilizado a nivel mundial a partir de 2015, cuando ocurre una revolución en el béisbol. Específicamente estamos hablando del blind motion, muy útil para ajustar el swing, también quinova para, digamos, ajustar diferentes órdenes, pero me detengo en el rack zone, importante para medir la velocidad de los lanzamientos y también para ver las rotaciones de la bola, algo que antes no se podía medir. En Cuba es muy importante un programa que se llama Strike Zone, que registra lanzamiento a lanzamiento. Podemos ver perfectamente la velocidad de nuestros lanzadores, pero también cuáles son aquellos envíos más fuertes, más débiles de los bateadores y así. Se van a preparar para el contrario. ¿En nuestro país se hace estudio de contrarios? Sí, pero se podía perfeccionar muchísimo. Por ejemplo, tengo entendido que a partir del 2015, coincidiendo con esta revolución en el béisbol, Cuba hizo su primer estudio de contrarios y lo hizo cuando asistió al Premier 12. Primeramente se estudiaron nuestros peloteros en entrenamiento, luego en la competencia y se hizo estudiando los contrarios, o sea, aquellos tres equipos que Cuba enfrentaron. Esto mismo, por supuesto, que se hizo con vistas a Lima en el 2019, también se ha hecho con la Liga Canhán y, por supuesto, en el Premier 12 de este 2019. Alerto, muchos de los peloteros de Canadá que estuvieron presentes en Lima en el 2019 fueron los que estuvieron presentes también en el Premier 12. De cierta manera, nuestros peloteros ya conocían a estos contrincantes de Canadá que ha sido la bestia negra de Cuba en los últimos centámenes internacionales. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos estudian a nuestros peloteros? Creo que eso no es lo más importante ahora porque ahora mismo Estados Unidos es el equipo que más se estudia a nivel mundial. Hay, digamos, estadísticas de sus peloteros por todas partes, pero Cuba en ocasiones sufre restricciones, pues los videos de los contrarios muchas veces no están de todo públicas en, digamos, en YouTube y otros medios. Ahora, lo más importante no creo que sea el estudio de contrarios, aunque cuando lleguemos a Cuba se le ha estudiado a todo el mundo. Creo que lo más importante es desarrollar nuestra figura. Es más importante, digamos, que nuestros lanzadores tiren alrededor de 95 millas o que se rebasen las 90 millas que, por ejemplo, que llegar con un lanzador estudiado o un bateador estudiado. Lo más importante es que nuestros bateadores conecten de línea, de aire, hagan buenas conexiones y no lo hagan como hasta ahora que, por ejemplo, en las estadísticas en los eventos internacionales, Cuba es el país que más conecta de rolling, alrededor de un 50%. O sea, desarrolla figuras ahora y impera más. Aunque sí se puede hacer muchísimo por el estudio de contrarios porque, por ejemplo, si yo no tengo acceso a las diferentes ligas porque los videos están, digamos, un poco más restringidos, yo puedo llevar una cámara como lo hacen en todos los países del mundo y, digamos, anotar el lanzamiento, lanzamiento, ángulos de salida y así voy conociendo. Es algo muy sencillo pero no lo hacemos. Tenemos muchísimo que ganar todavía en estudios de contrarios pero reitero, lo más importante es desarrollar nuestras figuras, aprovechar el talento que tenemos y perfeccionar toda esa pirámide de desarrollo con que cuenta Cuba. Por lo tanto, todo el béisbol cubano ahora mismo está abogando por la creación de un departamento en la Federación Cubana de Béisbol, de Escauteo y de Desarrollo de nuestras figuras que puedan, digamos, catapultar y, por supuesto, mejorar de cierto modo nuestro béisbol nacional. Sobre la esodermetría estaremos hablando en próximas emisiones y tendremos a todo un experto, Alfredo Ríos, un ingeniero informático que ya se ha hecho un máster en entrenamiento deportivo y está en proceso de formación doctoral. Prácticamente está a discutir su tesis. Él, por supuesto, vendrá aquí a compartir con nosotros conjuntamente con atletas y nos estará explicando ya, digamos, desde un punto de vista más especializado cómo la sabermetría se está aplicando en Cuba ahora mismo. Yo me despido y si les gusta este comentario danos like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!